No hay más de hacer, que juntada te alcanzaste, perdida mujer, no te habré abandonado todo mi querer. Eres impresionita, y lástima que estás tan loca, eres como una campana, y todo es gigante y toca, y vas a regresar contigo, arrastrándote del suelo, y sonores como una campana, y todo es gigante y toca, que juntada te alcanzaste, perdida mujer, nunca te creí capaz de hacer de padecer, que juntada te alcanzaste, perdida mujer, al dejar abandonado todo mi querer. Eres impresionita, Eres limpia esponita, y lástima que estás tan loca, eres como una campana, y todo es gigante y toca, ás sorprendido contigo, arrastrándote del suelo, Hay alguna vez que me llamar, y llega sinfrí, que juntada te alcanzaste, perdida mujer, no te creí capaz de hacerte paz, que juntada te alcanzaste, perdida mujer, Al dejar abandonando todo mi querer Se hace copar Y son los baldíneos en mi corazón ¡Joder! ¡Joder! Les dejamos estos bonitos temas para todos ustedes La rachona de Monterrey, la hora de los corridos Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puste de una montura Y cuando usara una lava Así ya después de muerto Sin cielo, mi alma arreglar Estar entre mis condiciones El hongo de un buen caballo Y las acas de un arado